Hay un esquema ya que nosotros le llamamos carnavales misioneros, y en la edición 2020 estamos hablando, mirá, son 17 localidades que de alguna manera van a estar dentro de esta oferta de carnavales a partir del día 25, si arrancan ya este próximo, este sábado, en Apóstol, Apóstol es quien da el puntapié inicial, después como fecha importante te dirías el 22 de febrero, sábado 22 de febrero, en el que se realiza en San Ignacio lo que le llamamos los carnavales provinciales, es decir, los mejores de cada localidad están presentes dentro del esquema. ¿Sería una sede, digamos? Es sede permanente, sí, sí, es como en su momento fue declarada capital provincial de los carnavales, San Ignacio, por eso siempre el cierre de los carnavales misioneros se hace en esta localidad. No obstante, 24 y 25 son lunes y martes, feriados de carnaval, hay algunas otras localidades que también van a estar haciendo en esta fecha, pero digo entonces, entre el 25 de enero y el 25 de febrero, como el último día del feriado de carnaval, bueno, se van a estar desarrollando los carnavales en estas 17 localidades de la provincia de Misiones, bueno, y se incorporan a la oferta turística del verano, precisamente, ¿no? Generalmente los carnavales, digamos, muchas veces aparecen como actividades, y vos dijiste, ¿qué puedo hacer? Mira, justo me dijeron que en la localidad mañana tenés un carnaval, ah, bueno, ¿por qué nos vamos? Se va a un camping, vamos a un hotel, qué sé yo, y de paso, mira, estamos y miramos el carnaval. Claro, me interrumpo, también vi en las fechas que se hacen en simultáneo, también hay días que se hacen en otros carnavales. No, no, sí, 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 exactamente, pero te decía, pero completo normal, y en cambio, hay otros carnavales que tienen un desarrollo ya más importante, entonces el carnaval en sí aparece como un producto turístico, vamos a los carnavales, no es ya que estamos, vamos a ver qué es el carnaval, sino que ya entra como un atractivo turístico, digamos así, el carnaval en sí es el que atrae. Lo que me diría, sí, sí, hay varios días que sí, que te diría que el... Claro, lo que me refería es que para, o sea, decimos, allá hay una localidad que se hace, pero no, o sea, en dos lugares el mismo, entonces, o como el municipio puede hacer casa ese, no irse a otro. Absolutamente, poder armar tu propio recorrido, un combo, ¿no es cierto?, con tu propio recorrido, no, exactamente. Y te diría que 14 y 15 creo que es el día que coincide que se va a dar el carnaval en mayores, en un número mayor de localidades. Pero lo que digo acá es que es lo importante, esto es una cuestión lógica, porque arrancan los carnavales y tenés pocos fines de semana, digamos, o sea, entonces es una cuestión lógica que coinciden en muchas fechas carnavales en distintas localidades. Pero por eso, justo estamos, nosotros lo estamos pensando, de esto que llamamos escapada, no escapada de carnaval, donde puedo ir a visitar y a, por qué no, conocer alguno de los carnavales en la provincia, pero además tengo muchos otros lugares como para recorrer. Entonces esta es un poco la idea, que el carnaval también sirva como una excusa para poder recorrer y por qué no salir de algunas escapadas, ¿no?, por toda la provincia de Misiones. Bien, ¿qué tenemos para posadas, digamos, cuáles son las fechas? En posadas las fechas son 14 y 15, arranca el 14, ¿no es cierto?, el viernes 14 de febrero, arranca 14 y 15, y después directamente se van al otro fin de semana, que van a ser 21 y 22 de febrero. O sea, está en eso, la comparsa, va a haber una comparsa que va a salir ganadora de las dos primeras noches, y esa va a ser la comparsa que va a representar a posadas en San Ignacio. Y igualmente, 21 y 22, bueno, también va a haber en la ciudad de posadas, y en la ciudad de posadas estamos trabajando, estamos coordinando con la municipalidad, por supuesto, y ellos estas cuatro noches las van a hacer en la costanera de la ciudad de posadas. A veces así ha visto en algún barrio, las cuatro noches han decidido, de común acuerdo con las comparsas, hacerla ahí en la costanera de la ciudad. Aprovechándome que es provincial los carnavales, ¿cómo es la vinculación con las localidades? Se habla, ¿hay alguna vinculación desde los municipios también con turismo? Sí, sí, sí. No, 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 nosotros estamos comunicados con casi todos los municipios, porque hay una vinculación directa, el carnaval para nosotros, es una posibilidad que la gente recorra, que se dinamicen las economías de estas localidades, así que hay una vinculación directa, y además desde aquí coordinamos un poco lo que es toda la promoción de lo que nosotros llamamos los carnavales misioneros. Insisto, además es ir trabajando porque hay diferentes estadios de desarrollo de los carnavales, digo, no todos tienen el mismo desarrollo. San Ignacio, Concepción, San Javier y Apóstoles, son por ahí cuatro localidades que vienen y tienen un mayor desarrollo en cuanto a los carnavales. Después vienen otras localidades, después vienen otras que están como empezando, y son estadios, ¿por qué te digo que son estadios? Porque una cosa es cuando el carnaval aparece como un fenómeno cultural ligado a algunos barrios, ligado a alguna tradición, pero que tiene que ver exclusivamente, ¿no es cierto?, con este elemento más asociado a la cultura. Cuando va a pasar a convertirse en un atractivo turístico, ya que pasa sobre el fenómeno cultural barrial, ya requiere de otras características, requiere otra capacitación, otra educación, y otro nivel de conciencia, no de los municipios, sino también de las agrupaciones, digamos. Es como cuando vos empezás a profesionalizar, hay un cambio en el sistema de prácticas culturales que es tener que ir adaptando a los nuevos contextos. Bueno, esto lo mismo pasa con las comparsas que hay que ir trabajando. La competencia está siempre, y tiene que existir, tiene que existir. La competencia es muy buena, digamos. Ahora también tiene que haber una mirada hacia el espectador, digo yo. Muchas veces hay una idea de mirar la competencia, pero hacia adentro, y eso no te hace crecer mucho. Cuando vos mirás que el que tiene que salir satisfecho, que el que tiene que decir, che, qué bueno que estuvo, voy a volver de nuevo el próximo fin de semana, el que está sentado, el que paga una entrada, muchas veces. Entonces cuando uno mira eso y apuesta por ese tipo de canal, es cuando empiezan a tener ya otra relevancia esas localidades que van encontrando entonces ahí sí, que forman ya parte con sus carnavales como un atractivo turístico más. Cambio en el otro caso, como yo te decía, entre ser una actividad complementaria y ser un atractivo turístico. Viendo también un poco un balance, digamos, de estos ya 20 días de enero, del aspecto turístico, ¿se le va a sumar, digamos, una agenda al turista, al visitante? Es un beneficio también para esto, también en el interior, también hay muchos campamentos, saltos, clubes que también van a aprovechar esta impronta nocturna, digamos, en los carnavales. Absolutamente, es así. Por eso lo que te decía, estamos trabajando en una promoción que le vamos a llamar Escapaja de Carnaval. La idea de que la gente vaya por ahí a un camping, a un hotel, a una cabaña, que vaya a un salto, recorra lo que haya que conocer, ¿no es cierto? Y a la noche se instala, ¿no es cierto?, solo, con la pareja, con la familia, a mirar los carnavales. La idea es esa, digamos. O sea, que sean los carnavales también una excusa para poder recorrer y reconocer los distintos lugares que tienen estas localidades en el cual se desarrollan los carnavales.